Mi niño, Carlitos Alejandro, mira qué bonito estás y es tu primera Navidad con nosotros, bendito sea Dios. Pero, te voy a dar una sorpresa porque voy a invitar a tus tíos de Arriba, de Bohemia, para que te vengan a conocer porque no te conocen personalmente. Te voy a llamar al grupo, para si me contestan. Mis queridos amigos, hermanos de Arriba, de Bohemia, Huera, preciosa Aranza, Ricardo, Rosy, José Arango y Eric. Vinos a conocer a mi nieto, Piratas de Boleo, los invito aquí a mi casa para que conozcan a mi nieto precioso que es Carlos Alejandro. ¡Alegría! ¡Sí, mi amor! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hombre! ¡Qué bueno que vienes! Recién llegado, nieto. Muchísimas gracias. Un cheque para su universidad. Ojalá. Pásale. ¡Vente! ¡Asa! Por el sonido ya sé quién es. Te apuesto que es Rosy. ¡Mira! ¡No me equivocé! ¡Gracias por invitarme! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, güey! ¡Eso es maravillísimo! ¡Vamos a brindar! ¡Por favor, pásale! ¡Adelante! ¡Caminando! ¡Quién será la que me quiera a mí! ¡Ah! ¡Fuera de mi vida! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Oye, qué bueno que vienes! ¡Gracias! Porque te tengo una sorpresa, mira. ¿Sí? Te traje unos bocadillos. Y a toda la palomita. Vente, vente, vamos a cantar. Y a gozar. ¡Y ahora quién será! ¡Qué sorpresas! ¡Adelino! ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que vienes! Te trae unos chocolatitos. ¡Wow! Y trae unos aguacazitos de ya se... ¡Aaah! Se me olvidó en el carro, pero... No es al burro, ¿eh? ¡No! ¡Adelante! ¡Ahí, claro, vente! ¡Chocolates! Muy finos por la marca. ¿Y ahora quién será? ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bueno que tuviste el tiempo para venir! ¡A echar la bohemia aquí! ¡Ay, mi Dios! ¡Para los piratas! ¡Para los piratas! ¿Es para chupar? ¡Y también para el papá! ¡Ah, bueno! ¡Tos para salir! ¡Aleguida! ¡Aleguida! ¿Y ahora quién será? ¡Lore, Lore, mi chef! ¡Bienvenida! ¡Feliz Navidad! ¡Pásale, por favor! ¡Va a ser Charly! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades como siempre! ¿Qué les parece mi nieto? ¡Oye, qué es Navidad! ¡Sí, que es! ¡Hermoso! ¡Mendito serios! ¡Mira nomás! ¡Y qué gran foto! ¡Cuánto ha pensado el bebé! ¡A abuela! ¡A abuela! ¡A abuela! ¡A abuela! ¡A abuela! ¡A abuela! ¿Y cuándo le dio? ¿Uno? ¿Y cuándo le dio? ¡41 R y medio! ¡Uno para adelante grado! ¡Es que la abuela nos lo debe. ¡ zd$$$$$&! ¿Qué sientes, gracias? ¡Ahh, yo soy muy feliz! Porque ya es mi primer nieto. A parte yo deseaba... ...que me hubieran mis hijos un nieto y... ..yo sé que me hubieran embarazализados de nietos. ¿Como cuantos quiere tener? Pues mira, la mamá, Andy, la ni chula, quiere tener tres ¡Ay, muy bien! Y Carla se está cocinando ¡Eso! ¡No! Ya vienen entornados No, ya llegó su mamá Ya te va mi amor, despídete de todos mi vida Despídete mi amor ¡Ay! 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 Recuerda que soy joven Fuerte, sano, rico, feliz Inteligente y guapo ¿Soy triunfador? ¡Triunfo siempre! ¡Gracias mi amor! Oye, lo voy a abrir porque aquí le invitaste también ¡Ya! Yo creo que ese es el invitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!